Vamos a cerrar hoy día el proceso de por qué llegaron los españoles, la invasión española al Perú y las consecuencias del virreinato que duraron entre los años del virreinato y el proceso de invasión desde 1.532 hasta 1.824. ¿Correcto? Muy bien. La primera parte del test va a ser llamar la invasión de Tahuatlán de Sudio Partido 1, donde vamos a explicar por qué los europeos llegan a nuestro país. Lo primero que tenemos que saber, y como ya lo hemos desarrollado paralelamente con el curso de Historia Universal, tendría que ser que la invasión de América se va a dar por un hecho que ocurre en Europa. El siglo XV, o sea, 1400, es un siglo de muchos cambios. 1453 se produce que el turco Mohamed II va a tomar Constantinopla, va a romper los muros de Constantinopla de 20 de altura por 20 metros de oreosor, que se creían indestructibles y que le permitieron al imperio bizantino durar toda, toda la edad de media. Pero justo cuando destruyeron los muros de Constantinopla, ya, a través del uso de tañones que nunca se habían utilizado, esto marca el fin de este periodo y el inicio de la moderna. Desde 1453 se va a romper la ruta de la acera. Esto es Constantinopla. Era el paso obligatorio para todos los comerciantes europeos que tenían que cruzar el mundo árabe y llegar a lo que era la India y a la China. A la India para comprar especias, o sea, espejerías, condimentos, bizantes, alimentos. En la India se compraba especias, mediante que en la China se compraba especias. Profe, ¿y qué son especias? Especias son productos de la vida diaria, pero no comestibles. Como, por ejemplo, la ropa, la seda, que era la más cara del periodo. Estamos hablando de losa, adornos, pólvora, brújula. Esos son especias. En cambio, la India es de especias. Y esta ruta comercial se llamó la ruta de las especies y especias, o la ruta de las seda. Porque así tenías que viajar por India y China, comprar la seda. A tu regreso compraba los condimentos, regresabas, llegabas a Constantinopla, y de Constantinopla regresabas a tu ruta. Entonces, en 1453, cuando Mohammed II destruyó el muro de Constantinopla, rompe también. No solo acaba con la edad media, no solo inicia la edad moderna, sino rompe el comercio entre Oriente y Occidente. Los productos que la India y la China te ofrecen son únicos y en Europa no existían. Así es que, desesperados, comenzaron a buscar nuevas rutas marítimas. Por eso es que comienzan a buscar nuevas rutas marítimas, y de consecuencia, o de una casualidad, o en este caso, pues la consecuencia viene a ser que así descubren América, África, Asia y Estación. ¿Correcto? Es una consecuencia del descubrimiento del continente americano. Pero los europeos, ¿por qué se desresgaron a navegar, profe, de una manera tan terrible y difícil? Porque en Europa, uno, estaba muy superpoblado, y había muchas epidemias y pandemias, parta de alimentos. Había mayor cantidad de población que alimentación, por eso que la forma de vida era terrible. No olvidemos que 100 años antes había aparecido la Terre de la Peste Negra, que había matado al 33.3% de la población europea. Y no te olvides también que la viruela seguía cobrando bien. La viruela fue una pandemia que duró casi 320 años. Cualquier cosa es mejor que quedarse en Europa. Había que ir al feudalismo, el auge del mercantilismo. Aquí no solo mercantilismo, los burgueses, la burguesía. Entonces la burguesía financia los viajes y exploraciones para buscar una nueva ruta marítima que no sea esta ruta de acero. Entonces, mandan a construir embarcaciones nuevas y se dan los grandes inventos del siglo XV. ¿Como cuáles? ¿Cómo no? Ahí va. Astrolabio para navegar, sextante para medir los ángulos, brújula para huir. Tierra, la brújula no sirve en el mar, es tierra. Portulano son los mapas de navegación, o también llamados rosas náuticas. Lanao, una embarcación para 60 personas donde siempre vive el capitán, la persona con mayor poder. La coca, una embarcación pequeña. La carabela, una embarcación mediana. ¿Te acuerdas tú que cuando hemos visto el proceso de la llegada de los europeos o los demás, hablan de la niña, la pinta y la santa maría? Pues la niña y la pinta son carabela y la nao eran la santa maría. Embarcaciones que no son para cargar, son embarcaciones que pesan poco, que pueden firmar a parte de las velas y que sirven para poder explorar. Estas sirven para explorar. El arcabús, los cañones, entre otros. Pero el invento que más sirvió para defender la cultura, no te olvides que fue la imprenta. Ahí está la brújula, el tierra y el astrolabio en el mar. Muy bien. Con esos inventos, los europeos comenzaron a buscar nuevas rutas marinas. Iniciaron varios países, pero los que lo consiguieron son los siguientes. En un inicio, Portugal y España. Cincuenta años después, lo lograron los ingleses y franceses. Portugal fue el primero que lo logró en el siglo quince, con los viajes primeros de Bartolomé Díaz. Bartolomé Díaz, en vez de viajar por la ruta de la seda, la clásica ruta de la seda era la siguiente. Mira, cruzar el mar Mediterráneo, ¿no? Llegar a lo que debería ser el mar Mediterráneo, llegar a Constantinopla, luego la ruta de la seda, comprar el aire, la china y volverla. Esa ruta ya no se podía. Comenzaron a buscar una ruta para darle la vuelta al mundo. Había una gran ignorancia en ese periodo. Se creía que el mar Tenebrousus, hacia el océano atlántico, era un lugar que aquí terminaba, así como este corte, y ya que había un gran abismo y caía. La ignorancia del mar Tenebrousus. Todos creían que África era un pedazo más de gente árabe, porque los árabes, recuérdalo, que unos seiscientos años antes ya habían dominado Egipto, Mauritania, Túnez, Marruecos. Entonces, cuando continuaron con su viaje, se dan con la sorpresa que dice, y un centro de África de gente negra, y un sur africano de gente negra. Continuó y llegó hasta aquí. Aquí lo conoció el cabo de Buena Esperanza, o cabo de la tormenta. Le pusieron ese nombre porque se juntan las aguas del océano atlántico, las aguas del océano Índico, y es un terrible lugar que si no sabes navegar, te puedes perder tres semanas o se puede perder embarcación. Hasta aquí llegó Bartolomé Díaz, y fue eso que le puso cabo de la tormenta. Luego le cambiarían al nombre a cabo de Buena Esperanza. ¿Pero por qué le cambiarían el nombre de tormenta a Buena Esperanza? Bueno, si Bartolomé Díaz lo hizo en 1488, Vasco da Dama, diez años después, va a realizar un viaje en el cual va a cruzar el cabo de las tormentas de una manera fácil, llegándose con las investigaciones del caso, bordea Sudáfrica, cruza el Áfrico Oriental, hecho es Malagascar, sigue con su viaje, cruza el océano Índico, y mira dónde llega, llega a la ciudad de Calico, ciudad de la India. Entonces, señores, efectivamente, en 1498, los denominados portugueses van a llegar a descubrir y van a llegar a la India para mantener el contacto comercial. Esto lo tuvieron en secreto. Así que los primeros que llegaron a la ruta fueron los portugueses. España no lo sabía, pero en 1492 España va a lograr su libertad. Estos son los reyes católicos. Isabel de Castilla, Fernando de Aragón, la iglesia católica, el invierno del Vaticano, porque son reyes católicos. Recuerda los que los que les financiaron su independencia de los árabes para que lo den votar a los árabes. En parte de la iglesia católica y el banco del sacro hipero romano germánico, el banco alemán, llamado la firma GUR. Estos dos son los que financian todo el proceso y todos los que hacen independencia de España. ¿Profiere quién se independe de España? Bueno, recuérdalo. España fue invadida en el año setecientos once hasta mil cuatrocientos noventa y dos por los árabes o también llamados los denominados este en este caso le decían los los moros porque su color no era blanco ni era negro. Le decían los moros los españoles para determinar los sensores. Pues en mil cuatrocientos noventa y dos ya logran expulsarlos. Acá, pero no había mucho tiempo para celebrar porque tras ochocientos años de miliar los españoles siendo colonia de los árabes estaban endeudados hasta que lo hacen el cuello y entonces necesitaban encontrar esa rota marítima antes que otra nación lo haga. Con lo poco que tenían y con el préstamo que habían recibido los reyes católicos llaman a todos los científicos navegantes europeos sean españoles o no para que le den una teoría y presente y si la habían considerable pues podían financiar su viaje. Ahí se presenta Colón con el proyecto de que la Tierra tiene una forma esferoidal de que voy a navegar voy a dar la vuelta al mundo voy a salir de España y voy a llegar a la India y déjame decirte que efectivamente si tú sales de España das la vuelta al mundo y llegas a la India el problema es que el problema es que no sabían que a la mitad de la vuelta del mundo se iban a topar con el continente esto vendría a ser la llegada de los españoles aquí a la parte de América al Caribe exactamente y parte de Centroamérica y Sudamérica principalmente Venezuela y Colombia y Panamá fueron cuatro viajes pero no fue tan fácil cuando Colón presentó su teoría la mayoría lo consideró loco más aún enfrentándose con las teorías de la Iglesia Católica recuerda que la Iglesia Católica en el siglo XV decía que la Tierra era plana y que la Tierra era el centro de todo y que el sol giraba alrededor de la Tierra y demás barbaridades y no le podía criticar en cambio Colombia era un hombre culto un hombre de hilo que había estudiado en la parte de tierra había estudiado y había practicado y era capitán de barcos muy hábil él le pide habla con la reina y firma un documento llamado la capitulación de Santa Fe ese documento el 17 de abril de 1499 le da el permiso para navegar y lo financia al punto que ella va a tener que algunas joyas de la corona va a tener que peñarla con el banco para que el banco le financie el viaje Colón a cambio que recibiría el 10% de toda la riqueza que encontrara en las Indias y lo digo entre comillas ya el 10% y sería nombrado en el país partió en su primer viaje su primer viaje de color rojo va a partir de las Islas Canarias a España y a las Canarias va a llegar y a la mitad del viaje cuando estaban las tres carabelas o perdón dos carabelas y una nau la niña latín de la Santa María va a haber un motivo ¿por qué? porque la gente que lo rodeó su primer viaje no eran navegantes no eran marinos eran lo peor de lo peor nadie quería acompañar a Colón a su viaje creían que se había equivocado y que estaba errado así que tuvo que reciclarse podría decir una tripulación sacada de las peores cárceles lo peor de lo peor ¿me entiendes? sí, así como escuchas así que por tal motivo en ese dato tuvieron que navegar tuvieron que cruzar hasta aquí llegaron a San Salvador una isla de las Bahamas aquí es cuando descubren América porque es parte del Caribe americano luego llegaron a Cuba le pusieron Juana a cada nombre lo pisaron ¿por qué le pusieron Juana? porque los reyes católicos tenían una hija llamada Juana Juana la loca luego llegaron a Haití aquí Haití le pusieron a Española y decidieron regresar y así realizaron un primero segundo tercero hasta un cuarto viaje durante esos viajes a cada lugar le van a bautizar de un nombre a Cuba Juana a Haití a República Dominicana la Española a Jamaica Santiago a Puerto Rico San Juan hasta que llegaron a este lugar ¿alguien me puede decir qué país es este que está ubicado aquí? por favor que une Centroamérica y Sudamérica país Panamá Panamá correcto Panamá pues bien cuando estás hablando de Panamá me estás hablando nada menos que algo que ya no es una isla algo que ya es parte de un continente un país firme una tierra firme a Panamá le bautizaron con el nombre de tierra firme recuérdalo Panamá es igual que decir tierra firme no te olvides muy bien esos fueron los viajes de Colón el descubrimiento de América y también graves problemas porque al poco tiempo el país vecino de España llamado Portugal un hombre llamado Pedro Álvarez Cabral en vez de navegar hacia el sur para llegar a la India se va a ir y va a ir y va a llegar acá Pedro Álvarez Cabral es el que descubre Brasil ya se voceaba una guerra entre las potencias portuguesas y españolas por las colones y cuando la guerra ya estaba lista encontraron una solución ¿cuál fue la solución? la solución fue exactamente que intervino la iglesia católica ya el papá Alejandro firmó las famosas Budas Alejandrinas y marcó esta línea de la línea verde hacia la mano derecha es de España y hacia la mano izquierda es de Portugal con esto se dio un respiro de paz cuando las dos potencias que habían tenido y el descubrimiento de este lugar ya sabían por si acaso algunos datos Colón nunca supo que había descubierto un nuevo continente Colón pensó que había llegado a la India y murió en 1508 en Antocasierra número dos el nombre América proviene de un investigador español que fue contratado posterior a la muerte de Colón por el rey de España llamado Américo Vespucio que tras su viaje y sus estudios le dijo del rey que este era un nuevo continente en su honor y en su denominado extranacionalismo le puso el nombre América cuando en verdad se debió llamar como el descubridor Columbus o Colón ¿correcto? Otro dato importante es que en 1519 estamos hablando casi 30 o 40 años después del movimiento de América la corona española en este caso ya gobernada por un rey el nieto de los reyes católicos Carlos I o Carlos V va a contratar los servicios de Magallanes para que Magallanes inicie un viaje Magallanes se lleva a su segundo al mando un tal llamado Sebastián y van a realizar un viaje que van a cruzar de Europa África o el Océano Atlántico Brasil Argentina cruzan en este lugar que recibe su nombre estrecho de Magallanes de la parte donde termina Sudamérica continúan con su viaje se van a la parte de lo que llamamos Oceanía salen por Asia recorroce en Asia Indonesia Nexia Filipina Australia ¿correcto? siguen con su viaje cruzan el cabo de las tormentas o cabo de la esperanza y regresan este viaje duró de 1519 a 1522 aquí cuando subieron en Asia producto de una enfermedad tropical va a morir Magallanes así que el que termina la expedición es Sebastián este viaje duró tres años y es el viaje donde se va a confirmar que cosa se va a confirmar que la tierra tiene una forma esferoidal por eso yo no entiendo cómo pueden haber terraplanistas en este presente sitio ¿correcto? se rompe la ignorancia que había demonios serpientes enormes que destruían las embarcaciones se quita el mar de negrosus que hablaban nada que ver era tormentoso sí por la corriente pero no domésticas ¿ok? eh datos ¿quién lo inició? Magallanes ¿quién lo terminó? el cano lógico le quedó el dato Magallanes lo inició murió el cano lo terminó con ese viaje se comprueba la formación de la tierra correcta ahora si así te preguntasen profe ¿cuáles son las causas por las cuales el Tahuatl suyo ha caído? la mayoría va a responder a profe por la guerra entre Huásca y el Tahuatl más que lógico por la guerra entre ellos más que lógico no ese es el segundo punto el primer punto ¿por qué cayó el Tahuatl suyo? fue en la colaboración de las peinas andinas a favor de los españoles ¿cómo profe? o sea que peruanos apoyaron a los españoles pueblo como los huancas de los tallanes de la parte de los cañaris de tumbes los chachapoyas de las dejas de selva chancas de Purina yungas de Lima fueron pueblos que se anexaron a los españoles ellos se unen a los españoles en contra en contra de los incas ¿no? y esa es la principal cosa por la cual cañeron siempre en la historia española dice pues 200 españoles empujados por Dios y por la Virgen María pues tomaron el Tahuatl en tuyo porque éramos superiores porque somos de raza blanca y porque Dios quiere que España sea grande pues qué macabra mentira no fue así no fueron 200 españoles que nos derrotaron controlaron al INDE y todo lo demás fueron 200 españoles más 6.000 indios que eran no sólo peruanos también había indios que se habían anexado como colombianos ecuatorianos y panameños pero que esa parte de la historia España lo ha obviado de sus libros ¿por qué? porque el rey de España ¿no? dijo que todo aquel que participara en la invasión al Perú iba a recibir parte del dinero como la mayoría de los andinos no sabían leer ni escribir no sabían desleír y fueron excluidos del plan del viaje de la invasión y de la historia y lógico se lo llevaron los honores los españoles así que esa era la principal causa de la decadencia de Tahuatl y Sur la segunda sería la guerra entre las panacas o sea la guerra entre Huáscara y Tahuatl la tercera la relativa superioridad española la cuarta también otra causa también de muerte fue la enfermedad traída por los españoles los españoles han traído viruela gripe varias enfermedades de misión sexual tipoidea peste bubónica entre otras ¿no? el uso de de perros los españoles trajeron unos perros de gran tamaño hay grabados españoles donde documentan que estos perros eran preparados para ir y atacar directamente al cuello contra los y luego o inclusive se acostumbraron a alimentarse de los indígenas una idea muy macabra no era libre una terrible realidad aquí también te presento otra característica que era la diferencia entre las armas indígenas y armas españolas se nota la superioridad pero esta no fue la causa las enfermedades que los españoles traían que nos transmitieron fue terrible pero peor fue el apoyo de las ex-inunciativas por eso acá está aquí tienes un resumen por qué acá hay Constantinopla muy bien explicados sus videos sobre la ruta de Vasco de la Gama Pedro Álvarez Cabral el descubrimiento de América de Academia Play buenazo excelente y todas las características ¿ya? todas las características los españoles utilizaron tácticas y técnicas la verdad que es ignorables ¿por qué no decirlas? asesinas asesinas caracterizadas nada menos que ¿por qué? por el uso de la fuerza el uso de la fuerza brutal 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 completa ¿lo observa en la pantalla? ¿sí? sí, profesor voy a poner un pequeño video nada más chiquito mire todo cerca como supercal como si se me hicieron ahí vale por parte arcabucero 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 Gracias. 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 ¡Que no caiga ni uno vivo! ¡La maldita! ¡Dios! ¡Hace probably in here at the methou technicians! ¿Que El Salvador hay? ¡Es complicado aquello que te quieras! ¡No dejes que te dejen cruzaros de la safra! ¡Suscríbete al canal! No se consideran a los americanos como seres inferiores, ni como personas, según mí. Es el título que nos llamaron, de la peor manera, viéndolo y ridiculizándolo. Típico de la formación española, una formación en la cual creían que la influencia, la copia de Dios es a su semejanza de ellos, y demás hechos, lo tenían bajo su poder. Características de una época dominante. Ahora, entonces, ¿les quedó claro por qué llegaron los europeos aquí? ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta? ¿Dígame? ¿Está claro? ¿Está claro? Que se acoderará de la mitad de Canadá, e Inglaterra, que se acoderará de la otra mitad de Canadá, más lo que es Estados Unidos, que en algún momento se llamaron las trece colonias. ¿Correcto? ¿Correcto? ¿Por qué llegaron los europeos al Perú? ¿Por qué llegaron al Perú? ¿Cómo llegaron al Perú? Vamos a ver. Para entenderlo, a ver, pregunto a ustedes, chicos. ¿Quién es el personaje que va a llegar al Perú? ¿Cuál es el nombre del jefe del expedicio que llegará al Perú? ¿Te escucho? Dímelo. Francisco Pizarro. Francisco Pizarro. Correcto, Francisco Pizarro. ¿No? Francisco Pizarro, Diego Almagro, Armando de Luque. Son los personajes que van a aparecer en la parte de la historia. Para mí, de forma particular, vendría a ser un personaje que no era importante. Are oficiado. Fue un alfabeto, un criador de cerdos. Desertó de su casa a los doce años. Junto con su hermano huyeron ante los problemas oficiales que tenían, ya. ¿Se metió el sistema en la milicia. Era buen espadachín, pero no tenía nada más a su favor. Era una persona miserable, con multles juicios, ¿no? nunca llegó a tener un cargo pero era una persona aparte de ser una persona de idea que cuando te decía, pollo hombre, palabras de español era al contra, súper falso ¿sí? Esa es la parte de verdad ese era Pizarro no era nada más Pizarro no tenía nada más a su favor absolutamente nada ¿cómo llega a tener poder Pizarro si era una persona idónea? ¿cómo llegó a tener poder? bueno va a llegar a tener poder exactamente porque Pizarro era una persona que no le importaba, a él le importaba el fin no le importaba los medios por eso es que traiciona a un amigo traiciona a su propio jefe hasta llegar y se se une hasta con el vato de la competencia para llegar a ser jefe militar y ser jefe de la expedición ¿y cómo lo hizo su profesor? ¿cómo lo logró? bueno después de la muerte de de Colón en el año de mil quinientos ocho ¿ya? y también en este caso después comprobar la forma imperial de la tierra ¿ya? entonces ahí va a llegar Pizarro vamos a ver ahora los viajes de Pizarro antes de establecernos y hablar de los viajes de Francisco Pizarro después de la muerte de de Colón en mil quinientos ocho los españoles se van a apoderar de esta parte del extremo norte de Suramérica entre lo que es Colombia, Venezuela y Panamá lo van a dividir a través de una gobernación llamada la capitulación de Burgos en dos gobernaciones la capitulación de Burgos hace que Panamá sea Castilla de Oro y Colombia y Venezuela Nueva Andalucía el de verde se encargaría de explorar hacia el norte el del sur se encargaría de explorar Nueva Andalucía hacia el sur aquí estuvo Hernán Cortés y es por eso que Hernán Cortés llegará al norte y va a ser el que descubre México no el que invade destruye y asistina México a ese Hernán Cortés por el otro lado aquí está Francisco Pizarro que no lo conocía pero ni pedía al perros era un primo de segundo lazo de Hernán Cortés y no lo sabía era un primo porque la mayoría de esa vida de los militares era pues la forma por decir los de menor nivel cultural intelectual y económico aquí aparece Francisco Pizarro conocerán esas dos gobernaciones los jefes eran Diego de Inicuesa de Castilla de Oro y Alonso de Ojera de Andalucía estos dos en vez de cada uno dedicarse a la orden que le habían dado ambiciosos se pelean entre ellos para tener el poder global y los dos mueren ante la falta de poder de Nueva Andalucía Pizarro traiciona a su mejor amigo llamado Vasco Nuña de Balboa que era el segundo al mando lo atrapa y lo condena a muerte así es como Pizarro llega a figurar como jefe el servicio militar en 1519 con muchos tropicios y problemas el rey de España envía a una persona llamado Pedro Arias Dávila su seudónimo era Pedrarias para los amigos Pedrarias pero su nombre era Pedro Arias él llega y se establece tierra firme dejó de llamarlo tierra firme y le avisa con el nombre actual que hasta ahora se le conoce de Panamá cuando están en Panamá Pizarro Pascual de Andagoya y otros grupos de españoles van a recibir mucha información de los indígenas panameños y de los caciques panameños como este el cacique Virú de Panamá le señalaba que al sur hay un imperio tan rico que todas las paredes están bañadas de moro y que había un gran disco solar y que era una ciudad repleta de oro y que el subgobernante tenía más de 50 kilos de oro con mascarillas con coronas alhajas pectorales y demás claro estaba hablando de límite entonces los caciques de Panamá el cacique Virú le importa para reservar y tener un nombre le preguntaron como se llamaba este lugar y este no entendió así que le dijo su nombre me llamó Virú los españoles tan brutos como eran porque eran analfabetos de la mayoría entendieron que ese rico imperio se llamaba Virú pero como eran analfabetos le pasaron el nombre de Virú a Virú al final terminó en Perú la primera vez que el nombre Perú así como nos llamamos fue utilizado fue en el año de hace que hubieron 60 años de mala pronunciación de nuestra palabra hay algunos libros que dicen que inclusive casi nos llaman tumbe casi nos llaman piura pero al final nos quedamos con el nombre de este de este cacique el que dijo al sur al revés Virú aquí se va a iniciar el contrato de Panamá que es el contrato de Panamá o también llamado empresa levante es cuando se reúnen los socios de la invasión déjeme decirle que no fueron tres socios en verdad fueron cinco como vemos en la imagen Pizarro que es el jefe de la expedición militar Almagro el encargado de las provisiones que veía que no faltara nada el que cargaba los barcos con agua con mil amniciones alimentos Luque el que representaba la iglesia católica al tener un hijo de Dios va a irnos bien en la exploración además que representaba los intereses de la iglesia católica el que puso el dinero el prestamista porque para que lo sepan hubo alguien que puso el dinero era un judío llamado en este caso Caspar de Espinosa y el que dio el permiso político sin él no podía salir ni un barco de Panamá me da allá pues muchachos así que fueron cinco socios al inicio no fueron tres fueron cinco con todas esas características dijeron bueno pues hombre iniciamos el viaje ahí está su primer viaje salen de Panamá y solo llegarán al puerto quemado de Colombia le fue mal aquí pasaron y formaron una de las ciudades que fueron puerto del hambre puerto de piña y puerto quemado fue terrible porque en este enfrentamiento contra los indígenas Almagro va a recibir una piedra lanzada por la culpa de una onda de un indígena colombiano que va a hacer que pierda la víncia al perder la vista ¿no? al perder la vista pues esto fue terrible para los intereses de de Diego de Almagro que ordenó destruirlos matarlos y por último quemarlos como vemos en el video recuerden que los españoles utilizaban los perros y eran bien desearles a los reivindicados este primer viaje fue conocido como el viaje de la exploración que fue un fracaso imagínate que le costó un ojo en la cara a Diego de Almagro un año después se realiza el segundo viaje lo estamos viendo con la línea verde es aquel que van a viajar van a llegar y van a quedarse aquí en la isla del gallo en la isla del gallo hay un incidente ¿correcto? se llama el incidente de los 13 de la isla del gallo ocurre que aquí Pizarro va a mandarlo a Almagro para que Almagro regresa a Panamá traigamos provisiones y vuelva a continuar el viaje pero a su regreso aparece un capitán español enviado por el nuevo gobernador de Panamá no ya no era Pedrari era un tal llamado Pedro de los Ríos y Pedro de los Ríos viene y le dijo pues Pizarro se acaba la expedición y el gobernador quiere verlo Francisco Pizarro sabía que sus 52 años y su ambición era tremenda que no iba a tener la oportunidad de volver a viajar así que aquí es cuando marca el piso con su espada y hace una línea los que querés ser pobres dijo regresar al norte váyanse a Panamá los que querés ser rico sin hombre de todos los españoles solo se quedaron 3 por eso los 13 ¿y por qué del gallo esta isla se pasó a llamar la isla del gallo que está ubicado entre la frontera colombiana y ecuatoriana pues y justo un gallo porque esto fue a las 5 de la mañana andó un gallo que tenían en los barcos españoles así que por eso es un diseño de la isla del gallo son muy superficiales continuaron con su viaje recorrieron Ecuador y luego por mar recorrieron las costas peruanas por eso se le llama el segundo viaje de descubrimiento porque corre la costa peruana hasta la desembocadura del río Santa Ancash hasta Ancash aquí en la mitad entre el territorio peruano se van a encontrar como una balsa como esta los españoles van a encontrar una balsa como unos cuantos indígenas de la cultura tallandes esos indígenas van a ser capturados por los españoles y estos van a servir después como traductores y también como informantes porque le explicaron de la gran riqueza del imperio que eran los inca que los habían invadido que los inca no se iban con los fallanes que los fallanes no se iban con los inca porque los inca serían abusivos entonces ellos se presentaron como sus salvados buena idea para pisar los utilizó luego estos serían los traductores oficiales como Felipillo Martincillo y Aloncillo correcto el último el más conocido de los traductores fue Felipillo el nombre Felipillo viene porque lo tomó como sirviente a un español llamado Felipe entonces yo me llamo Felipe pues tú eres mi Felipillo eres suiciente yo me llamo Alonso Aloncillo así lo tomaron después que acabó el segundo viaje y que salía de la existencia del Perú muy contento Pizarro regresa a Panamá para tratar de hablar con el nuevo gobernador y que le permita hacer un tercer viaje que le dé más hombres y todo pero el nuevo gobernador le dijo a ti no te pasó pero ni el sueño le dijo no pienses que yo te voy a apoyar Pizarro me haces acá hasta una barra mejor larga Pizarro Almagro y Luque fueron los el cuarto socio las partes finosa el millonario y el quinto el político se había largado a España temerosos de que cualquier otro español tome su ruta que ellos habían hecho y que llevan los honores y la riqueza entonces deciden hablar Pizarro Almagro y Luque para buscar el apoyo económico militar y de poder político más poderoso que el gobierno así que deciden buscar el apoyo de la corona de la corona española el apoyo de Isabel de Portugal y de Carlos primero Carlos quinto este es nieto de los reyes le piden el apoyo bueno cuando le piden el apoyo no estaba el rey no estaba el rey con quien hablaron con la reina profe viajaron los tres no no había dinero solamente viajó Pizarro de lo Pizarro era pues un gran un importante tratado de desmoderarse la reina usó como que este hombre mayor de cincuenta años era un idios de primera un avaricioso capaz de hacer de todo por el plato ya entonces la reina no lo vio como un socio la reina lo vio como alguien fácil de utilizar por eso que la reina firma con Pizarro la capitulación de Toledo en el año 1929 permiso para que pueda invadir a nuestro país que no se llamaba Perú no en ese momento nos pusieron el nombre de Nueva Castilla a Perú le pusieron Nueva Castilla y a Chile lo llamaron Nueva Toledo le dio el permiso para invadir Nueva Castilla Nueva Toledo y también le dio todo lo que necesitaba armas hombres y que le deshacer y le preguntó Pizarro dime ¿cuántos días somos ustedes? mi señora somos tres a partir de ahora ustedes socios que van a acompañar y los y los 13 de laio que nos siguieron acompañando totalmente de beneficio pero Pizarro me caes bien yo te voy a nombrar a ti gobernador de Nueva Castilla capitán general adelantado algo así mayor y con una cualidad de 700 mil maravillas vamos de 70 mil y a Diego del Madro solamente lo voy a llamar por tal gobernador se aporta el título de Hidalgo y menos de la mitad del sueldo que tú ganes pregunta ¿por qué la reina favorecería tanto a Pizarro y no al Magro ni al Luque ni a los demás? ¿por qué? que le cayó bien Pizarro Pizarro era su amante no para nada todos pensarán que le cayó bien no la verdad que ella estaba jugando con Pizarro y ella le dijo ah esta ley que te doy en la cual cuando todos se repartan tú Pizarro te vas a quedar con el 60% veinte para el Madro y veinte para el Mundo y yo comparto tú eres el hombre ganado de la casa y quiero que tú me recuerdes pero eso sí no le digas hasta cuando ya lo impaden y cuando van a repartir el botín hay un reciente hay otra reina así lo voy a decir ¿por qué crees que eso fue la reina? la reina no se estaba utilizando pues muchachos que había trabajado ellos llegaron invadieron al Perú se enfrentaron en una terrible guerra a la hora de repartirse el botín no muere el Madro desaparece el Duque muere Pizarro y ella lo que quería era tipada conquista saque luego a la hora que se reparten el botín se matan y cuando se matan como no va a haber autoridad yo me quedo con todo así que la guerra entre los españoles la guerra entre Pizarro y el Madro fue provocada por esta mujer muy metabélica muy calculadora muy fría pero también muy capitulación Toledo lo que permitió financiar el viaje y esto permite el tercer viaje de Pizarro el tercer viaje de Pizarro ya llega de frente hasta las partes de las costas ecuatorianas y desde Ecuador a caballo van a navegar alrededor de todo llegaron a Tumbes de Perú llegaron a Piura aquí reciben el apoyo de unos que le van a dar información sobre la guerra entre Huáscar y Atahualpa que Atahualpa había vencido que Huáscar estaba derrotado y le dan toda la información por eso es que deciden ir a Cajamarca donde van a conversar con el Inca claro que sí supuestamente van a conversar con el Inca cosa que ya sabemos que no querían Aitratura la primera ciudad fundada por los españoles luego llegan a Cajamarca que con ayuda de pueblos como los Cañanes de Tumbes los Cañanes de Piura los Chachapoyes de la Cielo Central apoyaron a Pizarro ¿para qué? para en Cajamarca capturar el Inca ¿cómo fue la captura del Inca Atahualpa bueno lo primero que van a hacer lo primero que van a hacer vendría a ser que se va a entrevistar el hermano de Francisco Pizarro su hermano por parte de padre y madre es el único porque después su hermano por parte de madre y hermano de padre pero este era su hermano papá y mamá correcto Hernando Pizarro me envía a Nando Pizarro para que se entreviste con Atahualpa y que le pida pues no sabes qué quiero mi jefe quiero conversar contigo Atahualpa ni lo miraba porque Atahualpa no hablaba pues con plebeyes Atahualpa era un tío de la tierra que era el rey iba a hablar con un enviado lo que hizo este personaje que para llamar la atención fue acribitar a su caballo que es acribitar con las botas y las escuelas y hincar al caballo para que el caballo se ponga en los panas correcto me preguntan de qué departamento el paso nos chanca Apurímac muy bien entonces aquí lo estamos viendo la privito llamó la atención de Atahualpa Atahualpa dijo ya no te preocupes dile a tu jefe que en tres lunas en tres días nos vamos a encontrar nos vamos a encontrar exactamente con este con tu jefe bueno efectivamente ahí se produce la famosa entrevista de Cajamarca luego Atahualpa llegaría a Cajamarca que era una trampa una trampa tremenda donde fue atrapado ¿no? fue atrapado y fue escarcelado durante más de un año un dato que quiero dar es que cuando lo atrapan primero es que Atahualpa medía un metro sesenta Atahualpa no era grandazo ni fuerte como lo dice el corte sí pero que era alto de dos metros que era un cholo power y demás el peruano es un cholo power la talla no tiene nada que ver el peruano es de talla baja y eso que Atahualpa era más alto de un metro sesenta normalmente la talla peruana era un metro cincuenta el varón y metro cuarenta y cinco la mujer no sea caso ¿ya? era muy fuerte y muy interesante ¿ya? segundo dato es que no es Atahualpa es Atahualpa nombre y apellido nombre y apellido sino que los españoles lo juntaron y escribieron la A para poner Atahualpa de los señores era nombre y apellido como el rey de España se llamaba Carlos I Carlos II Carlos III Felipe II entonces acá Atahualpa ahora ya lo sabe nombre y apellido muy bien el apellido fue dictado fue tomado en prisionero en ese año Atahualpa supuestamente se hizo amigo de Pizarro Pizarro supuestamente amigo de Atahualpa intercambiaba hablaba conversaba hasta que llegara a un acuerdo Atahualpa le dijo no hemos compartido más de un año en esa prisión le permitieron tener a sus cuatro esposas en su celda Atahualpa le dio su hermana llamada Inas Guayla con la cual Pizarro tuvo una hija que se llamó Pachita Pizarro llegaron a un acuerdo ¿sabes qué? déjame libre y te voy a pagar dos cuartos de oro un cuarto de oro y dos cuartos de plata se río Pizarro ah me vas a pagar y lo vas a llenar todo de oro y plata sí ese es el pavo aquí es el lugar todo este cuarto iba a estar lleno hasta aquí más o menos de oro y de plata dio la orden y comenzaron a llegar a llegar a llegar a llegar una gran cantidad de uquillidos cargando objetos de oro y de plata según Atahualpa estaba cumpliendo con el parte del trato sí el que no estaba cumpliendo y el que no iba a cumplir a Pizarro ¿por qué no le iba a cumplir Pizarro? Pizarro no lo dejó por algún vicente porque dijo Pizarro no podía dejar un hombre con tanto poder limpio si un hombre encarcelado durante un año no sufrido traición no le han quitado la corona y después de ordenar al pueblo que le está en amor y plata imagínate este hombre que va a formar un ejército poderoso que nos va a destrozar a los dos hijos españoles que somos entonces tenemos que encontrar cualquier cosa hay que llevarle un juicio y llevaron un juicio y lo condenaron a muerte fue condenado por usurpar el poder por matar a su hermano porque ordenó la muerte de Huáscar por peticida por idólatra por polígamo como si Pizarro fuera tan ferviente por incestuoso esto sí fue falso por entrar con su hermana conspirador no cumplí con el rescate y lo sentencia a ser quemado vivo Atahualpa pues fue sentenciado a ser quemado vivo pero como ya había aprendido a leer a escribir a jugar ajedrez las costumbres españolas el uso del caballo el uso de las armas en pocas palabras la verdad es que si Atahualpa quedaba con vida Atahualpa hubiera destrozado a los españoles por eso es que lo van a matar y lo condenan a la hoguera pero Atahualpa muy astuto y dice espérense ustedes me van a condenar a la hoguera por ser hereje por no creer en su dios ya me bautizo y según su ley cuando tú te bautizas ya dejas de ser hereje así que no te puede quemar entonces lo bautizaron recibió el nombre de don Juan Francisco Atahualpa don por ser noble Juan por Juan Bautista Francisco su padrino de bautizo Francisco Atahualpa pero igual no se salvó porque al final lo mataron con la tenica y el garrón un palo amarrado y en una cuerda el español iba jalando titulando 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 hasta que le iba rompiendo el cuello así fue como lo mataron al último gran emperador de Sudamérica un grupo de mercenarios que tenían el apoyo de la segunda pero claro eso no lo ponen en su lugar nosotras lo hicimos vive España vive el rey la superioridad española pero no no fue así fue porque tuvieron apoyo de él y asandina a favor de ellos ahí muera Atahualpa y con él también fue descuartizado aquí les dejo información de sobra por si acaso les dejo información de sobra sobre Pizarra de los Simbas un video documental de 46 minutos excelente muchachos tienen que verlo por favor aquí se te dejo cuánto activa el pago de rescate a Atahualpa sobre la fundación de la ciudad española y sobre el nombre Atahualpa he visto que por internet está pasando una información que dice oye peruano reacciona que la historia y la oliva de historia cambia no se llamaba Atahualpa se llamaba Atahualpa y demás estupidez la verdad que yo no sé cómo la gente puede creer algo que se cuelga en el pego y no busca la razón histórica el nombre original era Atahualpa Atahualpa nada que Atahualpa y que Atahualpa significa gallina mojada y que fue cobarde y cosas de que es gallina para comenzar Atahualpa no puede significar gallina porque la gallina es una ave de corral y las aves de corral no existían en América las aves de corral la trajeron los españoles entonces yo no sé qué estupidez pueden publicar sin base sin noción histórica sin razón cronológica y lo último ¿no? sin un sustento académico señores el nombre no era ni Atahualpa ni Atahualpa era Atahualpa aquí le recomiendo se lo dejo el video muy bueno y ¿por qué le pusieron a la ciudad de Lima el término linda? le adelanto un poquito nada más porque el término Lima proviene de la pronunciación RIMAC y RIMAC no se le decía al río RIMAC se le decía al cerro a lo que tú llamas al cerro se le llamaba RIMAC porque RIMAC significa hablar con los dioses entonces cuando el español le pregunta ¿cómo se llama este lugar? y cuando se quedaron y contaron Lima entonces le llamaron RIMAC 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 porque en el español no puede pronunciar la R la C no puede RIMAC no puede en el español métele mucho la R entonces le quitaron la C y le pasaron a Lima hasta que al final se quedó como el nombre de la ciudad de Lima ¿quiere ver más? con un video bonito acá está te invito a que lo puedas dar ¿sí? muy bien hasta ahí ¿está claro? ¿tienen alguna duda? chicos ¿te pregunto? dime ¿está todo claro? sí muy bien entonces muchachos con eso se va a producir la caída del Tahuatl suyo la guerra entre españoles las causas de profesor disculpe ¿cuál cayó primero el imperio inca o el imperio azteca? repíteme ¿cómo? ¿qué imperio cayó primero el imperio inca o el imperio azteca en América? el imperio azteca cayó primero el imperio azteca cayó primero por su primo lejano que era Hernán Cortés y luego caería los incas viendo cómo llegaron cómo fue lo que hizo Hernán Cortés la hipocresía de la época bueno lo utilizó también acá entre nosotros y por eso que nos hizo que nos odiáramos entre nosotros y peleamos ahí está la causa esa es la amarga causa muy bien ¿alguna otra pregunta? ¿ninguna? ya ahora nos vamos al Virreinato del Perú por si acaso el tema que vamos a hacer y que vamos a terminar es el Virreinato del Perú que va a durar entre 1542 hasta el año de 1824 casi 300 años de dominio lo primero que tenemos que saber es que fue creado el 20 de noviembre de 1542 por una real cédula cuando un rey da una orden se llama cédula cuando un rey da una orden se llama cédula cuando un virrey da una orden se llama ordenanza vuelvo a predecir el rey da una orden cédula el virrey ordenanza ¿cuánto tiempo ha durado? desde 1542 hasta 1824 ¿correcto? hasta la batalla de De Cucho ¿quién creó el Virreinato? el rey Carlos I o el rey Carlos V lo creó porque quería centralizar todos los poderes del Estado quería que la corona tenga el poder máximo expulsar y explotar todas las requisas que tenía el continente americano y principalmente el territorio inca que se sabía que había mucho oro y planta en algún momento el virreinato del Perú fue todo esto que se ha matado de color extra Perú desde 1542 hasta 1717 en 1717 se decidió crear nuevos reinatos por ejemplo mira se creó Argentina Bolivia Uruguay Paraguay se creó el virreinato de Río de la Plata en Chile en el norte nos quitan Ecuador Colombia Venezuela y Panamá y crean el virreinato de Nueva Granada y el virus viniendo a Puerto Rico ¿ves? ¿y por qué ese cambio? ah lo que ocurre es que entre los 180 años hubo algo en particular hubieron dos dinastías que gobernaron desde Europa los Habsburgo y los Bormón los Habsburgo ¿tú crees que el término el apellido Habsburgo podrá ser un apellido español? en la vida pues muchacho va a ser español Habsburgo entonces ¿dónde salió? lo que ocurrió es que los reyes católicos te voy a decir la historia rapidísima los reyes católicos tuvieron a una hija llamada Juana pero Juana estaba rayada Juana estaba loca entonces no le podían dar la corona Juana la loca la casaron estaba loca la casaron con el príncipe de Alemania con el príncipe de apellido Habsburgo según la ley ¿cuál apellido va primero? ¿el del esposo o el de la esposa? el del esposo entonces pasó a llamarse el hijo Habsburgo Carlos Habsburgo ¿correcto? y sus descendientes ¿cómo se llamarán? igualito su apellido será Habsburgo de todos ellos entonces como no tienes que repetir el apellido Habsburgo le pones el nombre Carlos I o Carlos V por eso que el hijo de Juana la loca y del príncipe alemán fue Carlos I o Carlos V y tuvo doble herencia en España lo llamaremos el rey Carlos I y a la par era dueño de Alemania el Kaiser Carlos V y todos los que mencionan acá son Habsburgo de origen austriaco-alemán el último gobernante Carlos II no dejó herederos no tuvo hijos era impotente y muy febril muy delicado delicado en el aspecto de salud se decía que inclusive tenía un trauma no un trauma una deformación congénita lo que pasaba que los Habsburgo tenían la costumbre de cansarse entre hermanos el incesto esto trajo consigo deformaciones y por eso que Carlos II nació muy famélico muy débil y a la par no dejó herederos al no dejar herederos hay una guerra por el trono español que luego lo vencerán y lo tomarán los franceses ese poder lo tomarán los mormones una casa francesa con Felipe V que era nieto de Luis XIV de la corona francesa y todos los que aparecen a continuación son de origen francés Felipe V Francisco Carlos III Carlos IV y el último Fernando VI este español de origen y de abolengo francés es el último rey que gobierna el Perú porque cuando él gobierna es 1824 y aquí había pasado los precursores los próceres y había pasado San Martín y el último Simón Bolívar así que con él es el último rey que nos gobierna profe ¿cómo es la administración política de la época? bueno la administración política de la época tenía como la máxima autoridad al rey español era un cargo de por mila hasta cuando el rey se sentía muy viejo o muy enfermo y le pasaba la corona a su hijo el rey que es africano deja de ser rey y le pasa la corona a su hijo pero el rey tenía que saber todo lo que ocurría en España y en las colonias bueno para eso tenía al rey al supremo consejo de este grupo de notables lo aceptaban al rey y le informaba todo lo que ocurría en Perú en México en Argentina y en todas las colonias donde España tuviera gobierno ellos eran un grupo de intelectuales administradores asesores políticos que tenían que ellos administrar la colonia también era un tribunal de justicia cuando hubo un juicio aquí en Sudamérica que no se solucionaba ellos los solucionaban ellos nombraban al rey eran gente de confianza del rey el rey y supremo consejo de ellos por el otro lado tenemos a la casa de contratación de Sevilla que era la casa de contratación de Sevilla era lo que se encargaba del comercio de las aduanas del cobro de impuestos de ver cuánta mercadería llegaba a las Américas tú sabes que para España es el único que le podía vender productos y mercancías a las colonias americanas desde México a Argentina wow si era grande su comercio lógico cuántas veces al año tú crees que venían trayendo mercadería para satisfacer el comercio de de cuántas veces al año tú crees que venían trayendo mercadería una vez correcto correcto solamente una vez propio para quitar una vez ¿cómo es eso? una sola vez lo hicieron una sola vez porque traían mercadería de sobra señores venían en barcos en barcos en barcos en barcos como vemos en la imagen pero si usted da cuenta estos barcos son de transporte estos barcos son de transporte y este es de guerra o sea venían los barcos en fila y este protegido ¿por qué un barco de guerra protegida de los piratas y los corsarios? la casa de Sevilla se encargaba de traer la mercadería de viajar de controlar y de proteger a estos denominados barcos comerciales se llamó este sistema navegación en conservo el sistema de protección del comercio y del monopolio estos tres que te acabo de mencionar son autoridades ubicadas en España ahora voy a explicar las autoridades ubicadas en América en este caso el representante del rey pero elegido por el Real Supremo Consejo de Inglaterra se llama el rey gobierna por sus cinco años así como un presidente es un hombre elegido que va a gobernar sus cinco años no viene solo viene junto con la Real Audiencia ¿y quién es la Real Audiencia? a la Real Audiencia se le decía nada menos que a la Real Audiencia se le decía pues a las ciudades más importantes y capitales actuales de Sudamérica mira Panamá Bogotá Colombia Pinto Ecuador Lima Perú Charca Bolivia Santiago Chile Buenos Aires Argentina la Real Audiencia eran los lugares ubicados estratégicamente para que se exhalaran del aspecto judicial así que cada cinco años venían un virrey y ocho jueces para cada ciudad ¿correcto? esto era como decir el poder ejecutivo el virrey y el poder judicial la Real Audiencia ¿qué pasaba por ver un virrey fallecido? pues un miembro de la Real Audiencia podía tomar el poder ese hombre de la Real Audiencia era elegido porque se describía un papel llamado pliego de montaje solamente se podía romper el sello del rey y ver quién era el próximo virrey si es que falle este personaje ahí lo tiene así que cada cinco años gobernaba un virrey y venía a dar la audiencia ¿ya? más abajo estaban los denominados corregimientos son las autoridades de provincia los corregidores son las autoridades de provincia corregidos son las autoridades de provincia los que militaban Cúmico los que militaban este Anca de Jajamarca la Libertad la redención también en el capital es solamente de Lima como tocó los corregimientos doscientos años después fueron anulados y se crean las intentes después aparecen los cabildos que son las municipalidades ubicadas en las principales ciudades por ejemplo Lima el cabildo de Lima el cabildo de Pueblo Libre el cabildo de Nismarí el cabildo de Nubaleta entre otras y las reducciones profe que son las reducciones nada menos que las reducciones vendrían a ser los pueblos fuera de las ¿cómo le así? fuera de las minas ¿sí? dado cuenta que cerca de una mina siempre hay un pueblito ese pueblito no existía ese pueblito ha sido creado en el que reinato por ejemplo la broya fue creada en el que reinato porque había una mina entonces se crea un pueblo reducto una reducción un pequeño pueblo para que se alimenten ahí los mineros y obreros esto es la organización política española en la metrópole y en la colonia otro aspecto importante es la organización social en la organización social podemos decir que aquí tenemos el peor el peor aporte español y ese peor aporte español es el racismo hecho que nos han despejado lamentablemente para los españoles la pigmentocracia era algo tan importante los hombres de razo blanca tenían que ser el jefe político militar no, no podía ser un hombre indígena o negro porque el indígena era considerado como un sirviente ciudadano de segunda tercera clase y el negrito no era considerado ni peruano ni persona el negrito era considerado una propiedad correcta así era así que el racismo y el leprimento gracias es peor la perverencia es una manera que nos han dejado porque nuestro país es un país discriminador lamentablemente es discriminador ¿ya? esto debería ser una denominada característica esta denominada característica que estamos viendo ahora la otra el otro hecho importante que se va a ver aquí podría ser también de que para los españoles tienen un inicio los españoles se caracterizaron por los indígenas por los negritos pero al final lo hicieron y eso se llama por eso que hoy en día los peruanos y todos los peruanos no somos ni españoles no somos no somos negros no, nada que ver somos somos que lo que es algo que algún tipo no y que eso lo escucho alguna vez a un presidente a un expresidente que dijo le pasa estos ciudadanos de segunda clase son como el perro de hortelano no comen ni dejan de comer ni dejan comer para comentar el presidente estaba de contra equivocado porque no hay peruanos de primera ni segunda clase es igual como las noticias que veo que hablan de Colombia Colombia está atravesando un grave problema político social y económico y veo que la empresa colombiana dice indios se enfrentan contra ciudadanos y se enfrentan contra ciudadanos señores ¿un indio es un ciudadano? hay que poner ese término como para decir ah vamos a otro lugar y en el Perú también tratan de decir eso no hay que ver la de la sierra es inferior porque tiene un lugar de nacimiento en otra parte el Perú está parcializado regionalizado es una como lo vuelvo a repetir una maldita la mitad ahora profe yo le hago una pregunta a usted ¿cuáles son las razas según los españoles? dímelo ¿cuáles son las razas según los españoles? ¿lo saben? bueno fueron tres señores fueron tres de acuerdo a su lugar y aquí se les voy a enseñar número uno la área o blanca la área o blanca esta es aquella que proviene de España es aquella que proviene de España número dos es la denominada pues indígena la indígena la indígena vendría a ser la peruana ¿correcto? y número tres la negra que vendría a ser la africana por si acaso yo no sé por qué mucho se hará cuando dicen término negro término indígena término adio es un término no estoy discriminando ni tratando para ninguna persona eso es un sí la verdad y hace mucho sentimentalismo pero lo que yo sí te voy a enseñar es que no existen razas este término te estoy diciéndolo porque lo llamaban así los españoles pero no existieron razas no existen las razas las razas es algo tan simple es una imposición creada por los europeos con la idea de hacernos creer de que ellos son por ser blancos cosa que es más falsa porque la inteligencia la belleza el amor como tú lo querés llamar no tiene nada que ver con las partes externas ¿ya? con lo que se llamaría el fenómeno ni con los rasgos externos así que quiero que quede claro este dato ¿ok? bueno entonces ahí están las tres razas según los españoles cuando estas razas se mezclan papá blanco mamá negrita papá indígena mamá negrita o viceversa a esa unión de razas se le pasa a llamar casta por ejemplo observa acá esta casta casta así se llamaron a los españoles de grupo resultante de la mezcla de diversas razas de la blanca de la hija de la hija de la negra según los comprobados ¿no? por ejemplo un mestizo es papá español mamá indígena ¿correcto? y no son los únicos hay otras castas más aparte del mestizo el mestizo que somos nosotros somos mestizos por la unión del español por ejemplo alguien que diga odio a los españoles también sería algo ridículo porque tu nombre es español tu apellido es español somos mestizos hay que aceptar lo que somos pero hay que conocer la historia que no te dañe que no te dañe ¿correcto? tenemos a un mulato papá español mamá negra a un zambo negro más indígena te voy a decir un dato este zambo que está ubicado acá era la relación o el mestizaje prohibido ¿sabes por qué le llamaban mestizaje prohibido? porque el zambo tiene a la población esclava y a la población sirviente que es el indígena si estas dos se unen destrozaban a los españoles señores por eso que los españoles hicieron que el negrito con el indígena se odiaran a muerte miren yo te voy a comentar un caso en mi salón en mi clases en mi colegio me acuerdo el brigadier era negra y su brigadier era indígena ¿sí? señores se odiaban a muerte se odiaban a muerte y yo no da porque no que te pasa de una esclava y el otro calla cholo y se agarra y se daban de alma ¿no? con frases como por ejemplo después de las doce no piensa o que el indígena no le debe tomar leche a que es por las puras el es bruto y demás estupideces que se han marcado en la memoria colectiva y en un país tan discriminador como nuestro lo que pasa es que ni los negritos ni los indígenas no se dieron cuenta que este odio lo provocaron los españoles hacían que el negrito sea el que golpeara a los indígenas cuando trabajaba hicieran esclavos hacían que el indígena lo golpeara a los negritos si no le caía a él entonces comentaron el odio de esa manera jamás iba a haber una unión jamás iba a haber una alianza y nunca iba a darse una independencia así es señores si somos discriminadores en la herencia española ahora lo sabes porque jamás quisieron que se unieran esta denominada unión apareció el cholo el chino el castillo el falta patrán entre otros para hacértelo más fácil mira los puntos rojos son las más llamadas razas blanca área española negra africana e indígena americana si el papá es blanco y la mamá es un indígena sale un mestizo ahí está papá blanco mamá indígena mestizo como el caso del mestizo llamado Inca García de la Sola Vega papá capitán español mamá un importante inusta del músico si el papá es indígena y la mamá es negrita su hijo saldrá un zambo como el caso de San Bocabel si el papá es blanco y la mamá es negrita su hijo será un mulato como el caso de San Martín así se discriminaba Inca García de la Sola Vega fue discriminado los ambos eran discriminados ¿qué pasó con la figura de San Martín de Porras? su mamá tuvo fue violada por un denominado hacendado español ella no lo podía tener en su casa porque la esposa del hacendado no lo iba a aceptar entonces lo regaló a la iglesia por eso que fue criado en la iglesia y tuvo acercamiento a la iglesia ¿tú crees que una persona negra esclava iba a llegar a vestirse como un dominico en la vida? era porque fue criado y le tomaron cariño y le tomaron confianza por si acaso ¿sí? por si acaso ¿ya? ¿y por qué no nombran santo? ¿por qué aparecen santos? bueno eso es otra historia yo lo explico profe ¿y los esclavos? bueno los esclavos eran personas que no tenían derecho a nada explotadas sometidas avansalladas ahora muy bien esto vendrían los esclavos estos los esclavos eran personas negras traídas desde el África miren la forma inhumana como los trataban miren miren luego los vendían y le hacían abrir la boca abre la boca a ese negrito se llamaba el negro almemboca el negro almemboca era el negro joven y le hacían abrir la boca para ver si tenía las muelas del juicio si tenía las muelas del juicio significaba que ya era mayor de los veinticinco años ah valía menos si era menor de veinticinco valía mucho más ahí está el español que lo iba a comprar este tráfico era de los barcos negreros que lo traían y el negocio se hacía en Cali, Colombia por eso de que Colombia y Ecuador tienen mucha gente de mucha gente morena mucha gente negra porque ahí llegaba el mercado tigreo han habido casos de rebeliones de negritos que han asesinado sus gestos ante la terrible explotación y abusos si hasta hay una canción nadie puede negar que de la parte negrita hoy día somos peruanos nuestra comida tiene mucha influencia negra como por ejemplo el rico caucao la champainita que tanto te gusta también los dulces que delicia el arroz antito el arroz con leche el capotillo el rafañote el turrón ni que hablar ahí está hoy día todos somos peruanos decir blanco negro hilo cholo metis hay gente que es muy ignorante y es discriminadora y dice que tú eres una raza sambo que tú eres la verdad que es ridículo y la verdad que yo he escuchado que es así y lo veo y lo veo con una cara de verdad de gran sombra que tan ignorante puede ser que eres una raza sambo el sambo no es una raza era una casa una unión de razas o sea que hasta para tratar de de ser burlones hasta para ellos son tan íntimos disculpen lo que voy a decir son tan íntimos bésimos tardes que me orden en el Perú el día de hoy ser bésimos porque somos mestizos somos mestizos si lo tenemos que explicar les recomiendo que vean estos videos por ejemplo es una canción de Acundú de Miki González Buenaza porque te explica exactamente cómo llegaron los barcos negreros digo Miki ajá con el gran Miki González exacto ¿no? donde ahí te explica en la letra facilito ¿no? cómo fue la llegada de ellos la rebelión de Yoy Arroyo Buenaza también porque en esta canción la han escuchado la gran mayoría yo te lo aseguro que la han escuchado la gran mayoría pero nunca se han atrevido a escuchar o analizar qué nos dice la letra de la canción mira una pequeña nomás una pequeñísima ¿no? una pequeñísima canción en Colombia es el lugar donde llegaban los barcos negreros los barcos negreros salían de Senegal del Congo de Sudáfrica de Tanzania de Guinea salían y los los primeros que comenzaron el negocio de la esclavitud fueron los portugueses vamos ellos hicieron el negocio pero luego los que le quitaron el negocio fueron los ingleses primero portugueses y luego los ingleses estos personajes los secuestraban a los negritos y lo traía y lo traía nada menos que América y lo vendían de la peor manera muchachos quiero contarle mi hermano un pedacito de la historia negra de la historia nuestra caballero y dice así se escucha ¿no? si 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 fue un plato dice en los años 1600 cuando el tirano mandó las calles de Cartagena aquella historia vivió cuando aquí llegaban esos negreros africanos en cadena besaban mi tierra esclavitud perpetua esclavitud perpetua llegaban esos barcos negreros ¿no? llegaban esos barcos negreros y le mencioné al último esclavitud perpetua no era dueño de tu vida el español lo era esclavitud perpetua que nos diga salud me jucate un matrimonio africano un matrimonio africano esclavos de un español que le daba muy su negra le pegó y fue allí se reveló el negro guapo tomó venganza por su amor y aún se escucha en la verga no le pegue a mi negra no le pegue a la negra no le pegue a la negra oye men no le pegue a la negra no le pegue a la negra esa negra se me respeta ahora si tiene sentido la letra ¿cuántas veces la han escuchado ustedes en las reuniones familiares de su papá que le encanta bailar ahí que escuchan la música ¿cuántas veces la han bailado? pero nunca la han analizado ahora si se explica de los barcos negreros se explica de cómo era la explotación terrible de la época y esta era Mique González imagínense que profesor y acá tenían su cabello así como Mique González sí que mique González